Música No vale, ahora no nos sale igual, ministro No, ahora no es tan importante Chacho, chacho, chacho Ahora Miquel Hola, buenas tardes, aquí estamos de nuevo La primera sesión del año, en enero, en Maspaloma Y aquí tenemos al fotógrafo Cristo Bolaño Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos preparados para pasarlo bien Un rato muy entretenido, buena compañía Muchos compañeros nuevos Y con muchísimas ganas e ilusión de pasar un rato muy ameno Música Oye, vio la chiquilla y el chiquillo está contento Hemos subido Toda la tuna Después estamos logrando Música 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 ¡Gracias! 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 Espérate, que es frío ¿Quien mandas tú? Lo que te diga Porque si no, ya te digo Ya sé lo que te voy a pedir Un momento Un momento Cuando quieras No eres justamente ¡Gracias! 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 Esta mano está metida para dentro del cuerpo Si una mano está adentro Está para adentro ¿La ha jugado? Entonces, esta mano Tienes que meter el agua Para quitarte la arena ¡Gracias! 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 Estamos ahí en acción ¡En acción! ¡Gracias! Yo sugeriría que... ¿Oyeron? Perdón un momento Yo sugeriría que... ¡Baja! ¡Baja! Separado La única manera de separar Es que alguien... ¡No! ¡No! ¡Abre! ¡No! 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 hazlo otra vez otra vez, otra vez así dice no, pero mira, viste, con los talones pega los talones así así los talones y y y y